Otra de las utilidades o funciones que se pueden incluir con los objetos gráficos son las disposiciones La disposición, recuerden, es la posición de la imagen con respecto al texto En este momento voy a insertar un círculo Y voy a utilizar el menú contextual de las herramientas gráficas Recuerden que las herramientas con los menús contextuales se invocan seleccionando el objeto y dando clic derecho En este momento voy a utilizar la opción ajuste Y de ajuste voy a seleccionar en el fondo Fíjense que la imagen se ha dispuesto en el fondo del texto Es decir, hace parecer que lo primero que tengo es la imagen y sobre la imagen he redactado mi texto Al igual que lo habíamos hecho antes podemos seguir modificando las características Hasta que la imagen quede tal y como nosotros la necesitamos Una de las propiedades adicionales de los objetos gráficos es incluirles etiquetas Para incluir una etiqueta voy a insertar un nuevo objeto gráfico dentro del texto Una vez que yo tengo insertado un objeto gráfico El mecanismo que debo utilizar para insertar una etiqueta es dar doble clic sobre él Esto me permitirá escribir dentro de este objeto Y además modificar las características de este texto Como por ejemplo, modificar la alineación, el tamaño, los defectos y el tipo de letra Esta imagen o este objeto gráfico puede ser relacionada con otra A partir del uso de líneas rectas Estas líneas se ubican, como ustedes saben En la barra de gráficos que se encuentran en la parte inferior Seridencial y la alineación